Bueno, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, hoy nos encontramos otra vez en este tóxico canal y en este caso vamos a hacer una review presentación de mi set modo inte no sé si se acuerdan, en su tiempito hice el de fuerza, fuerza doble resacón que era una bestia para mi 10 de 10 ese modo del steamer y vos dirás, si era 10 de 10 peas hoy pelotudo porque poronga lo cambiaste y yo te voy a decir, encontré una poronga más negro, no, paré un poquito, paré un poquito no, en realidad fue para probar algo nuevo ya que el socorrismo lo modificaron y es dos veces por objetivo quería ver cuánto asco puede dar un steamer de inte, si el daño era bueno, si era malo, si me divertía o si recordaba esos viejos tiempos que yo era de inte en esta actualización y sí, está bastante, bastante bonito, se nota bastante el asco que se puede dar pero voy a ser sincero, no es el 10 de 10, es un 8,5 de 10 más o menos el puntaje que le doy a este modo porque es un modo que sí, está bueno, puede pegar bien, pero a mí me gusta más ir, pegar y que se acabe no estar de pegar cada tanto, curar, curar, pegar, no, no me va mucho, sinceramente a mí me gustan los sets que peguen y si puedo supportear, supporteo con este puedo hacerlo, pero no es, wow, como que estoy acostumbrado al normal que tengo un set que te coge en dos minutos o en un minuto y si soy yo me dejo en 10 segundos, no, parán, pues qué es esto cuestión, vamos a mostrar este set que no está nada, nada mal, eh para mucha gente puede ser que les guste, aunque creo que es muy visto ya, sinceramente ok, estás viendo algo que posiblemente no te guste eh, posiblemente también esté viendo lo mismo tu cara, ya cuestión, tenemos 1201 de inteligencia, 300 base resto vida scroll a todo, obviously, ya lo expliqué un millón de veces 100 steamer mono elemento, recomiendo 300 base resto vida si te la, tenés re verguda como yo cuando iba de fuerza te metías 350 resto vida que te queda 190 y pico para stats a vida y bueno la vida no quedó nada mal en su momento los stats tampoco, hay que aceptarlo y era bastante gracioso, en este caso uso 300 base que llegamos a los 1200 que está muy bien voy avisando, el C20 no pega tanto como el de fuerza esto ya como que es bastante normal en muchos sets 11-6, estoy bien, estoy acostumbrado no necesitas más en estos momentos 4 de alcance, que no nos importa porque el steamer de intel no necesita alcance capaz que algún que otro hechizo base como puede ser coraza aunque acá se llama acurrezamiento eh, cuestión que hay si puede ser que lo necesites aunque no tanto no, no es tan, tan seguido después porque tenemos 300 base y como dije mejor si te acostumbras queda mejor tenemos 4.112 de vida una invocación que bueno para el pudrioso Antonio pero si puedes tener más obviamente aunque no es muy necesario ya que las torretas no son invocaciones nos viene muy bien tener una después tenemos huida 33 33 ¿por qué? porque usamos un viajante o sea que poronga está haciendo el señor Starks con un viajante 2020 esto tiene una explicación muy sencilla me están pagando para que lo tengan ¿qué decía? no porque tenía teóricamente que comprar un Exo PM pero me dio fiaca y lo dije así pero a futuro capaz que lo compre y se acabó la tontería ahí si me puedo colocar otra cosa un trofeo de Inte daño Inte etc así que toca esperar un poco aunque 33 de huida no está mal pero tampoco está bien es tipo zafable estoy respondiendo un Whatsapp basura a ver ya está muy bien bueno ¿en qué está? así que trofeo cuestión que la cosa es pegar y se acabó Dolmanax Okre turquesa de 19 para tener uno ah no 18 me robaron GC astuto mayor y sabio mayor después cura 63 mmm que ricas curas podría ser un poquito más obviamente pero la cosa es tenerlo perfecto al set en curas y como que no tenía muchas ganas de maigar sinceramente voy a ser sincero con este set estuve un poco paja en sentido de modificarlo porque hay varias cosas que falta modificarlo dejarlo bien así que como que podría mejorarse sinceramente 24 daño crítico no nos viene nada mal potencia 85 que sería más o menos unos 60 y pico de potencia si no me equivoco menos 6 de placaje aunque no vas a placar a nadie así que no te emboles esquiva pm 41 esquiva a peat 25 acá está bastante flojiti pero zafa dentro de la media zafa retiro de peat 38 nos viene bien para el arco corrupto que por qué poronga está bugeado acá dale en cama no podés no bugear nunca tu juego no gracias se la dese 89 daño fuego bien bien podría ser lo mejor lo sé pero tiene explicación las resis tenemos 30 26 25 29 56 y 30 resis críticas te gustaron las resis acá sí que se puede notar el tema de estar como bastante support en tema de aguante está muy muy bien que se tenemos amuleto secular que está perfecto lo compré así tiene un over de 40 de vida no le falta más cinta le falta uno de ají está perfecto en daño perfecto en resis es un muy muy buen amuleto secular está bastante nice es una compra baratito esto por lo mejor golosón exopea que le falta daño le falta alguna que otra cura pero lo pagué baratito así que no nos quejamos es un exo tampoco vamos a pedir tanto después tenemos alianza de bandito espectral que está over 25 de vida también lo pagué baratito lo podía modificar meterle un poco más de cura si es que le falta si no no le falta está perfecto en curas bueno entonces lo dejamos así le falta quitarle un poco el malus pero lo demás está normal tampoco vamos a pedir tanto después tenemos cinturón secular este cinturón es el hijo de remit porque lo intentas modificar tipo le cae esto se le cae esto se le cae tu vieja o sea hermano que cinturón tan rancio no me acordaba lo rancio que era esta cosa así que lo dejé básicamente como es un cinturón choto y dije bueno futuro te agarro de nuevo chupala culiado te termino vendiendo me compro otro cinturón culiado después tenemos botas de bandido espectral que estas si son las hijas de Pugh porque 3 veces las dejé perfectas con 3 exoresis y no quisieron quedarse en 2 las conchudas y le falta 13 de vida la primera mageada que le metí había quedado con 460 los daños perfectos todo perfecto más 3 exos recifuegos y no no entró el PM y fue tipo dale dale hermano después bueno al final lo pude hacer 2 y se acabó la tontería aún así tiene su precio cuánto vale esta mierda así mageada creo que está como 8 9 millones o menos cuántas camas perdí a ver vamos a ver ah no está 9 a ver le falta resis le falta resis le falta resis y le faltan resis a ver gente pónganse las ganas para modificar no es tan complicado yo sé que hay veces que perdés runas pero van y vienen no son caras hijos de miel cuestión después tenemos cochino de jabato de combate tenemos resis a todo potencia porque poronga esto porque lo tenía para mi set multi le había metido el mismo le puse todo yo recontento a los dos días cagué vendiendo el set multi y fue tipo verlo acá dije no yo le puse un mimo yo me gasté mis camas en el cochino jabato lo voy a usar quiera o no y acá estoy sin una montura que me da 20 un atrevido básicamente pero lo vale lo vale y mucho y si no es hermoso mirá que linda que linda mi moviante le puse después una velotinta vos decís uy ex op si las pelotas no tiene nada tipo no está over a ente no está over a vida no está over absolutamente a nada y por qué porque en su momento dije bueno la compra así base después me consigo el ex opm y se acabó la tontería han pasado mil años y seguimos con la capa normal pero bueno en algún futuro la modificaré me sacó el viajante y nos vemos el culo de canopea 150 vida 10 de cura 6 huida 6 esquiva pm pasiva la mejor de todas para el steamer fugaz y voy a decir qué haces qué por lo que haces con un escudo 265 y yo te diré a ver hermano vamos a ser sinceros entre vos y yo este escudo a mi parecer es uno de los mejores del que te da curas que hay por qué por qué porque podés encontrar no sé este que te da retira de p... no, este no es ah, era este acá este te da 200 de vida 10 de cura subida esquiva pérdida de pm las resis empuje todo bien pero tiene la pasiva tenaz ay, eso lo que me detiene es lo que me rompe el corazón y voy a decir bueno, pero tenés el visceral el visceral tenés la pasiva fugaz te da cura 150 de vida iniciativa resis fijas pero no te da la huida base ay, eso eso me detiene bastante corazón y encima no gano mucho tipo alguna que otra curita la misma vida tengo un poco más de iniciativa tipo qué necesidad o sea para qué poronga que la iniciativa mejor me pongo este que me da huida me da las mismas curas esperá ahora que lo veo da la misma puta cura así o sea lo único que me cambiaría sería esquiva peme y la huida que sería para peor por lo cual me quedo mil veces con este y se acabó la tontería después un arco corrupto que este si lo compré muy barato y dije bueno después lo modifico seguimos en la espera tiene un exo red y distierra le falta red y críticas le falta meterle un over de vida y se acabó la tontería sinceramente y después para terminar el set que sería un bonus completo de PA inteligencia curas y huida que el secular da también dos partes que sería esto que nos da una pasiva de 55 en críticos y 10 daños críticos que nos viene muy bien máscara de bandido espectral over 30 de vida 75 de inteligencia le falta 5 si no me equivoco 5 de int un poco de savvy daños también le falta 1 curas también le falta 1 la resist perfecta pero lo que importa es el over de vida pudo haber quedado mejor si pero la puta runa no quiso entrar y tampoco queríamos modificar mucho tiempo tengo una fia acá en modificar este set tremendo no te voy a ser sincero papi o sea no te voy a engañar cuestión que el set está muy bien es un set muy normal pero como pueden ver sin un exopm lo puedes hacer más barato y de fia acá también así que vamos a probar un poco los daños que no están mal pero tampoco están bien a mi parecer o sea creo que yo que soy muy tiquismiquis o estoy muy acostumbrado a pegar demasiado en el normal cuestión vamos a activar la arpo que ya estamos pegando 431 con crítico está bastante bien evolucionamos nos damos escafandra por aquí ya para el siguiente turno y le vamos a meter una piratería que vale 3 PA y aparte nos curamos un poco 366 al poch muy bien 475 la torre y acá podría ser un combo que sería piratería piratería arco pero en este caso voy a hacer salitre para ya mostrar boom 609 y un arcazo con dominio boom 1078 puede pegar un poquito más acá salió un poquito el daño mínimo más o menos pero lo he visto pegar un poquillo más acá sí que vamos a hacer el combo que me gusta que sería evolucionar abordaje crítico no va a salir crítico 1-2 metetelo en el culo y arco que tampoco saldrá ah si salió crítico salió crítico 1070 berina la torreta 500 y 738 ya el daño me estoy acostumbrando un poco a verlo así que muy bien en este caso después tenemos vapor que vengo acá le pegamos unos 600 como pasiva crítico llega a unos 650 aprox que no está nada nada mal 1100 acá está el arquito 1100 very nice gracias a escafandra obviamente no tiene de otra pero podemos hacer vapor vapor piratería o abordaje vapor o lo que tu poronga quiera que está muy bien ahí está los 669 dos veces un crítico que raro que está pasando y la llamilla no pega nada mal de 200 210 260 lo mínimo en lo crítico llega hasta 300 he visto que está muy muy bien como pueden ver el 100 no está nada mal o sea pega lo suyo está muy nice voy a decirle ¿puedes meter a un arco ser más tryhard de lo que sos? oh mi papá ¿qué te pensas? ¿que no puedo? sí se puede ¿cómo pega el tema? bueno ¿cómo pega no? ¿cómo cura el bicho? y no cura nada mal mira 1049 con un crítico sin dominio del arma ahí pueden ver que el arco es un hijo de mil y nunca quiere salir el daño máximo vamos a ver socorrismo boom 518 boom que nos sale crítico bien tipo tuvo que haber salido el primero crítico a ver arco crítico no sale crítico pero le pegamos perfecto lo dejamos ahí un socorrismo crítico no me quejo 531 lo he visto a 580 pero está muy bien encima dos veces por objetivo un K con 6 PA pero es algo que como dije es cosa de acostumbrarse a mi me gusta más pegar 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 y no estar pegando una vez capaz que un arco de 700 800 depende la red y el enemigo y después curar con 6 PA tipo no me va me va más pegar pegar y se acabó aunque no quita que sea muy bueno el steamer 20 es bastante bastante recomendable no es un modo que esté mega acostumbrado en touch en normal sí porque es un set que tengo que pegar demasiado para lo que es pero está muy bien este muñeco y si ustedes quieren ver coliseos con dicho muñequito modo int en menos de 24 horas más de 100 likes tenemos coliseos con él así que los espero esos likes jugosos les mando un beso enorme espero que les haya gustado les haya servido en algo gracias por ver gracias por aguantarme un día más te mando un beso en la cola que tengas un muy buen día una muy buena semana y nos vemos en la próxima adiós gracias